El otro día me encontraba en directo, jugando con suscriptores a Vlogdas Infinito Cuando de repente, dos de ellos hicieron World Record de oleadas Así que disfrutad mucho de este vídeo porque esto es historia Record mundial de StumbleGuys, allá vamos Y antes de reto que dejes tu like ya mismo en este vídeo, like, like, like Si alguna vez te has aguantado más de 20 oleadas Yo sí que las he aguantado Dejo mi like Y comenta en los comentarios cuál es tu récord de oleadas en Vlogdas Infinito 10, 50, 100, 999 Y recuérdate, Lérvica, diga John BTC para que en tu próxima partida también te hagas un récord Oleada 186 y siguen vivos estos dos suscriptores No me lo puedo creer, chicos Un Mr. Stumble y una skin de TR7, Cristiano Penaldo, Ronaldo, como lo quieras llamar 188, realmente yo no sé cuál es el récord de oleadas de StumbleGuys Pero lo que están haciendo estos suscriptores es totalmente asombroso Creo que el récord de habla hispana son 230 Lo podrán superar Vamos a verlo Y el récord mundial creo que está en 300 ¡No! ¡No! Compañero, dime que tienes ¡Vamos! Se hace la salvada el centro Y es que ya se han hecho como 20 salvadas cada uno Cada vez que se van a eliminar o que parece que se eliminan Siguen vivos y sobreviven Y es que no paran de salvarse Chicos, no sabéis lo rápidos que están viniendo los bloques Mirad, antes de que se vaya este bloque ya les ha salido el siguiente ¡No! ¡Mira! ¡Mira, ya le está saliendo el siguiente! Yo, si me lo preguntáis, he aguantado hasta la oleada 35 en esta partida ¡Ja, ja, ja! Y demasiado que he hecho Porque esto no tiene sentido Oleada casi 200 ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡Sigue vivo! ¡Llegan a la oleada 200! ¡Llegan a la oleada 200, chicos! Y siguen vivos Veamos si consiguen aguantar Yo he votado que van a llegar hasta la 250 mínimo Y eso lo he dicho cuando iban por la 150, ¿eh? Y por ahora están demostrando esa insanidad Mirad las atravesadas que hacen Solo tenéis que mirar cómo atraviesan Mirad cómo van subiendo y les da igual Vale, ese bloque se lo pasa a cualquiera ¡Mira cómo se choca! ¡Ja, ja, ja! Es muy importante no liarla Es muy importante no hacer esto Es que siempre intentan hacer eso Pero van tan rápido los bloques que no da tiempo Vale, pelota ¿Sabéis qué? Que lo están haciendo sin el emote de salto, chicos El emote del mega salto Que todo el mundo lo utiliza ¡Es que mira cómo se pasa el del círculo! ¡Es que están locos! ¡Están totalmente locos! ¡Oleada 210! ¡Que alguien les frene! ¡Que alguien... No, 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 ya está Uno se elimina aquí Uno se elimina aquí Es inviable ¡Tengo miedo! ¡Ah, es inviable que sigas vivo, crack! ¡No, se va a terminar! ¡No, se va a termi... ¡Se hace triple! ¡Cuádruple! ¡Cuádruple salvada! ¡213! ¡No me lo puedo creer! Una sala de suscriptores Que había creado totalmente random Simplemente para ver ¿Quién aguantaba más de 50 oleadas? ¡Y están ya por la 216! Chicos, quiero que bajéis ahora mismo a los comentarios Y pongáis si creéis que va a ganar Mr. Stumble O si creéis que va a ganar la skin De R7 ¡La skin de Cristiano Ronaldo! Aunque este creo que no es Cristiano Ronaldo Pero me da absolutamente igual ¡No, no, no, no! ¡Se les complica! ¡Olea 223! Lo bueno es que cada vez... ¡No! ¡Sí! ¡Ay, por favor! No quiero que se termine este sueño ¡Ojalá poder presentear! ¡Frente a mis ojos! ¡En una partida creada por mí! ¡Un récord mundial de StumbleGaze En el mapa más complicado! Yo ahora me pregunto ¿En qué jugarán estos jugadores? ¿Desde móvil? ¿Estos suscriptores jugarán desde móvil? Yo creo que jugarán desde ordenador No lo sé, ¿eh? Yo digo que están jugando desde ordenador Porque si no No le encuentro el sentido A lo bien que juegan Y es que llevan skin de pro player, ¿eh? Mítica skin que tú dices Este ha ganado mínimo Tres, cuatro torneos Cada día Se elimina ¡No se elimina! ¡No se elimina! ¡236! ¡237! Es que van súper rápido Mirad, chicos Uno Dos Tres Cuatro No, 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 no Cinco, seis Vamos, vamos, sálvate ¡No! Se elimina en la oleada ¡239! Lo estaban haciendo increíble Creo que les voy a dar otra oportunidad Vamos a agregarlos Y a invitarlos a que vuelvan a hacer World Records Pero esta vez jugaré yo también Veamos a cuántas oleadas aguanto yo Y cuántas oleadas aguantan estos suscriptores Ya estamos aquí en otra partida Y hemos invitado a los tres jugadores Aparte de los dos que habéis visto en la anterior partida Había otro Que es este Polygon Gui Que le tenemos aquí al lado Que también era un poli Y luego tenemos al Cristiano Ronaldo Y al Mr. Stumble Y luego este dragón de aquí Es Ness el niño pro Los más malos de esta partida Los que nos eliminaremos primeros Tenemos el Inferno Dragón Que es Ness Y yo que soy el Polygon Gui ¿Cuántas oleadas creéis que voy a aguantar? Ponedmelo por los comentarios ya mismo Y deja tu like por esta locura Vale, va, 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 va Yo creo que aguanto 70 Si me concentro mucho Puedo llegar a aguantar 70 Y luego creo que mis suscriptores pros Van a aguantar 300 310 Confío mucho en ello, chicos 310 Superaríamos el récord mundial ¡Dios! Ya vamos por la oleada número 15 Y vuestro youtuber favorito de StumbleGuy Sigue vivo Esto se merece que pongas mi código JohnBTC en la tienda, eh Mira, esto harían los pros Uh, uh, pelota, pelota Saltito por aquí Saltito por aquí Y seguimos vivos Y me he puesto hasta el emote de invisibilidad Porque obviamente no me he puesto ningún emote Porque esta partida va a ser De aguantar todo lo que podamos ¡Atentos! ¡No! Uy, pensé que me iba a golpear ¡Qué susto me ha dado el CR7! ¡Se ha eliminado ya una persona! ¡No! ¡Se ha eliminado el Mr. Stumble! Que era el pro de la partida Vamos a ver entonces Si yo consigo hacer algo Si yo consigo aguantar ¡Ay, se ha terminado mi ilusión! ¡Qué mala suerte, tío! Después de esta Iremos a por la ultimísima partida Ya que esta partida Es muy probable Que no lleguen de nuevo A las 200 y picoleadas El reto que le voy a poner A este jugador de aquí Tan pro Que ya estáis viendo los protips que hace Es que se haga Todas las salvadas Que puedas Seguidas Hasta que falle Todo el rato salvadas Mira, ahí empieza con la primera Una salvadita Y no está usando el emote del megasalto Como hago yo Que eso es trampa Bueno, no, no es trampa Solo que es para noobs Según los pros Segunda salvadita Y creo que puede aguantar Así hasta las 70 oleadas Perfectamente Es que se puede hacer Todas las salvadas Que nosotros queramos Mira, ahora A ver si sale alguna En el centro también Lleva ya cuatro No para Es increíble lo de este jugador La triple ¿Se la hará la triple? ¿Se hará la triple salvada? Ahí va con la pelota No se arriesga a hacer la triple Ah Sí se arriesga Sí se arriesga a hacer la Última salvadita Del zigzag Eso es Qué control tiene Dios mío Chicos ¿Cuántas oleadas aguantará Haciéndose salvadas así sin parar? No Se hace la triple No me lo creo Deja tu likes Si crees Que se la va a hacer Sí hombre Se elimina Estaba claro Que era muy difícil La triple salvada Así hay que andar Muy pero que muy rápido Y los bloques no van tan rápidos todavía Como para poder hacerla Así que chicos Esta partida ya la damos por finalizada Los que quedan son dos nubsitos No van a llegar más de las 60 Así que Vamos A por la última Y definitiva Partida En la que espero Hacer Mi world record Y Que mis suscriptores Hagan el record Mundial Y ahora sí chavales Estamos en la partida Número 3 Y la última partida Que vamos a estar ¿Pero qué ha pasado? Pro Acaban de eliminar al pro El hacker BTC Acaba de eliminar al pro Hacker BTC Te odio No eliminas al Mr. Stumble No eliminas al Mr. Stumble Vamos a salirnos De esta partida también Venga Una salvada a todos a la vez Chicos En el siguiente bloque Una salvada a todos a la vez Y nos eliminamos luego Vale Vale Todos a la vez Todos a la vez Nes tuyo 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 Atento Doble salvada Pero yo lo hago con el emote Porque soy un crack No vale Ese emote es para noobs ¿Cómo? ¿Cómo es para noobs? Vale Pues ¿Quieres que te lo haga sin el emote? Mira sin el emote bro ¡Eh! Oye No quiere que me hagas salvadas Este quiere que juegue con él Vale Venga va Nes Me la hago para ti ¿Vale? Sin el emote Qué malo Qué malo Pero el pro Obviamente se hace Todas las salvadas El hacker BTC Le tendríamos que sacar de la partida Porque ha eliminado al pro Pero bueno Ahora sí Vamos a por la última partida Chicos En esta hay que hacer Mínimo Mil Oleadas No Mil no Mil no Pero 500 Yo creo que se puede Ahora sí chicos La partida Que espero que sea la definitiva Voy a intentar aguantar yo Hasta las 100 oleadas Pero para ello Tienes que dejar tu like Para desearme suerte Os prometo que lo voy a conseguir Os lo prometo Como si esas cosas pasaran Deseadme muchísima suerte chicos Y lo conseguiré Sí Muy atentos Hacemos un pequeño corte Y cuando estemos en la oleada 40 o 50 Volvemos Me elimino en la oleada 24 Si es que soy malísimo Si es que soy malísimo Ya solo queda confiar en Nes el niño pro Y los otros dos suscriptores Pros que yo sé Que van a hacer world record Lo sé Confío en ellos Mira como se mueven Mira que habilidad Mira que insanidad Nes ¿Tú crees que llegas a las 100? ¿Sí o no? Eh sí Yo llego Bueno 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 Pues vamos a verlo Les ha llegado tu final En la oleada 48 Qué pena bro Bueno no pasa nada ¿no? Has aguantado bastante Eh Está bien Está bastante bien Les es un chico de pocas palabras Aguanta el doble que yo Pero para él está bien Antes casi aguanta 100 Y ahora solo faltan chicos Los dos pros Que antes han hecho 231 oleadas Veamos ahora Cuantas consiguen hacer Ya van por la 52 83 Madre mía Pensé que se eliminaban en la 83 Chavales Ya están a punto de llegar A la oleada Número 100 Van por la 84 Pero es que no hay oleada Que no se arriesguen a hacer alguna salvada O algún protip Y eso no me gusta nada Porque se arriesgan mucho Y en cualquiera de estas Mira En cualquiera de estas la failean A partir de la oleada Número 90 Y número 100 Ya empiezan a ir los bloques Muy rápido Ya No se elimina uno aquí Ojo con la pelota Bien 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 He quitado el puño He quitado la patada Bueno la patada no Pero hemos quitado Todos los emotes de golpeo Porque obviamente En una partida Para hacer wall record Esos no sirven de nada Solo para fastidiar Entonces hemos dejado What the fuck Que increíble Solo emotes Como la pelota Para salvarte Como el mega salto Como la patada Para hacer salvada Y romper bloques Y muchísimo más Y ya están en la oleada 90 Ya están a punto De llegar a la oleada 100 Son muy buenos Son muy buenos Sí Oleada 99 A punto de la 100 Y ya están en la oleada Número 100 Vamos Van a llegar 100% A la oleada 200 Van a llegar 100% A la 200 Pero ahora es cuando Se empieza a complicar Mirad como salen los bloques Chicos Vale todavía siguen saliendo Cuando cae el siguiente Mira atentos Cae uno Ahora en 3 2 1 Sale el siguiente Ah no Ya salen más rápido Os lo dije Os lo dije Mirad Todavía no ha terminado este Y ya sale el siguiente Oh Esto ya empieza a ir demasiado rápido Un fallo les puede llevar a la quiebra Así que veamos Que tal se les da Sigue pasando el tiempo Y van por la oleada 122 No fallan estos suscriptores Son buenísimos Pero bueno Esto ya sabemos Que lo aguantan fácil La oleada 120 130 150 Hasta 200 Hemos visto Que han podido Se elimina Se elimina Oh my god Le da tiempo a rectificar A mi me pasa esto En el zigzag Y no me da tiempo Ni de broma a rectificar Pero es que son tan buenos Que mirad Mira lo que hacen Bro Esto No La acaba de liar Los dos eliminados Y se salvan los dos Que buenos que son Vamos Ahora si eliminado Eliminado Vale Se están arriesgando mucho Y no me gusta Vale bien 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 Ya dejan de arriesgarse Oleada 128 Vamos a hacer un pequeño corte Y ahora volvemos Cuando vayan por la oleada Casi 200 No No Oleada 141 Es lo máximo Que han podido aguantar Esta vez Un pequeño fail Les ha llevado A perder la partida Y cuando parecía Que esa Era la última partida Del reto De hacer récord En Block Dash Infinito Se me ocurrió Crear una Ultimísima partida Y esto fue Lo que ocurrió Aún no me lo puedo creer Nos hemos picado Quiero una última partida Pero en esta última Solo voy a tener Un objetivo Y será Llegar a las 100 oleadas Por primera vez En mi vida Sé que es algo Que no tiene mucho mérito Que cualquier persona Llega a las 100 oleadas Pero os prometo Que para mi Es demasiado Así que confiad en mi Que lo voy a hacer Y si veis Que no comento mucho Vamos Empiezo con una atravesada Es porque voy a estar Muy pero que muy concentrado Así que que empiece el desafío Dos oleadas Va 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 Que esto siga Que esto siga Que esto siga Chicos Vamos 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 Vale voy a comunicarme con Nes Nes tú y yo Tendremos que comunicarnos Para aguantar todo lo que podamos Ayúdame Vete diciéndome Que bloques salen Luego cuando las oleadas Vayan más rápido y todo ¿Confías tú en mi? Si o no? Si Yo no me voy a arriesgar A partir de la veintitantos Ya es cuando salen Todo el rato bloques complicados A partir de la trece Catorce por ahí Complicados entre comillas Porque luego nos acabamos Acostumbrando Chicos os voy a pedir un favor Los que estamos en esta partida De blockdash Por favor No rompáis el zigzag entero Dejad los bloques de abajo Siempre para ayudarnos Entre nosotros El Robin me acaba de intentar Meter una patada Le he pillado ¿Qué hace? Robin 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 Me rayo tío No 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 os golpéis No os piquéis entre vosotros Por favor No os piquéis Pero el Robin bro Es el pro Me está intentando eliminar Mira Está llorando Le voy a hacer el banderín Yo también No 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 Casi me como los pinchos Vale primer zigzag chicos Oleada trece Ya empieza a complicarse Rompemos solo los de aquí Perfecto Perfecto Vale Se supera fácil Oleada catorce Facilísimo 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 Pasamos a la oleada Número quince Seguimos todos vivos ¿Verdad? Pero pasa tú también Por ahora solo he llegado Hasta la veinticinco Veintiséis En las anteriores partidas Con estos proplayers Es momento de llegar A la cien Bien Casi me caigo Pero bien Vamos chicos Voy a estirar un poco Las manos Estiramos las manos Rápido Estoy un poco No llevo la pelota Hola Yo si que la tengo Tengo la pelota Tengo el mega salto Tengo la invisibilidad Por si acaso Quiero pasar desapercibido Cuando hay muchos bloques O para ver bien Los bloques en los que piso Mira es que la invisibilidad Es goz Y voy con la skin de MrBeast Porque lo han decidido así Mis suscriptores Vale Aquí es donde me suelo eliminar Oleado a veintiséis Robin Pero ayúdame a llegar a la oleada a cien No me lo impidas Me ha golpeado de nuevo Vale Bien Superamos la veintiséis Ahora solo hay que llegar a la cincuenta Y después de eso a la cien Vale Facilito Uy ¿Qué ha pasado? Tengo miedo Yo voy a mi destino Y voy a ganar Bro Casi me caigo Madre mía Madre mía Menos mal Ha hecho el salto perfecto Rompemos eso Buenísima Robin sobrevive Nada Tranquilos Robin sobrevive Oleada número treinta Y treinta y uno Estas oleadas son fáciles Ya lo sabéis Vale Es que Nes ¿Sabes lo bueno de ahora tener el megasalto? Que aunque me equivoque en algún bloque Aún tengo opción de salvarme ¿Sabes lo que te digo? Eso es Y la salvada es muy fácil con el megasalto Pero extremadamente fácil Bro Hay que concentrarse a full Oleada treinta y cinco Vamos Vamos Si se puede No se porque estoy celebrando estar por esta oleada Pero ya sabéis que para mi El wall record sería increíble ¿Te imaginas que llego a la oleada a cien? Y aparte Entre estos dos pros de aquí Hacen wall record Sería el mejor día de mi vida Oye que tú podrías ser uno de esos dos Yo no digo que no Vale oleada a cuarenta Chicos estamos cerca de la oleada a cincuenta Se consigue Uf casi me caigo Vale gracias por romper solo el de arriba Es que que bueno cuando nos ayudamos entre nosotros Que bonito Que bonito Fácil Que trabajo en equipo Ojo con Nes Se nos va uno Bien Ostras Casi me resbalo y casi me caigo Oleada cuarenta y cuatro Seguimos vivos chicos Let's go Perfecto 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 No se como me puedo ser salvada Pum Pinchos No me lo puedo creer Vale chavales Llego el momento De utilizar la mega salvada Hacemos la mega salvada Y seguimos vivos Oleada cuarenta y seis Vamos a por la cincuenta Vamos a por la cincuenta Sin miedo Sin miedo Sin miedo Pum Con los pinchos y todo Si es que ya manejo hasta los pinchos Estoy en la mitad Mi record está en ochenta y tres Creo eh Mi record está en ochenta y tres Eso es Yombi frena con el baile Vamos con la skin de Mr. Beast Que regalaron gratis La skin dorada Yo voy a mi destino Y voy a ganar De aquí no voy Está ahí no No da igual Bien Se elimina nuestro compañero No ese es el bueno Ese es el bueno No hay que preocuparse Los buenos está claro Que no se van a eliminar Tan fácil como yo Estoy sufriendo ya eh Oleada cincuenta y tres Para mi estos ya Que van bastante rápido Los bloques Mira ahí sale el siguiente Ah pues no Van lentos Van lentos aún Hasta que no cae uno No sale el siguiente Me gusta Tengo miedo Me gusta mucho Me Yo voy a mi destino Y voy a ganar Bien Facilito Facilito Odio cuando se termina la pelota Y de repente sale como una nube de humo Que no te deja ver nada Mira atentos eh Veis se termina la pelota Y ve Sale una nube de humo Que no te deja ver absolutamente nada Y creo que eso va a ser Lo que me va a hacer Que pierda la partida Porque voy a dejar de ver Durante unos segundos Y voy a pisar mal Y me voy a caer Lo veo venir Que bien Dios mío Oleada 58 No paran de salir zigzags No paran de salir zigzags Descasi se elimina Ay Dios mío Me elimino aquí ¿verdad? Me elimino aquí Es que voy muy atrás Necesito coger las oleadas Desde antes Necesito coger las oleadas Desde antes Si las cojo tan atrás Luego no tengo margen de maniobra Es decir Si faileo La he liao ya ¿Sabéis lo que os digo? Entonces hay que ir cogiéndolas Desde aquí adelante chicos Empezar a Oleada 66 Let's go El número del diablo Le falta un 6 ¿Te imaginas llegar a las 666? Eso si que sería Loco Ojo Se ha eliminado No me lo puedo creer Se ha eliminado el pro chicos Ha durado menos que yo Eso es un gran logro Aunque no quiero que se elimine Porque ahora ¿Quién va a aguantar? Más de 100 Aparte de mí No Bien Nes Sálvate Bien Sigue vivo Pelota Ahí está Ahí está Hoy me siento un pro En esta partida sí En las anteriores no Pero en esta me siento un pro Oleada 72 No callo ni debajo del agua Ni concentrándome Me veo yo en las 500 oleadas Haciendo Bueno la siguiente oleada Por aquí Por la derecha Por la izquierda 75 Cerca de mi récord Me faltan literalmente 6 para llegar a mi récord Chicos 6 para llegar Y 7 para superarlo Lo voy a conseguir Es imposible Que la Ahora Es imposible No me lo puedo creer Uy Casi la lío Casi la lío Justo antes de mi récord 79 80 Vamos Hay casi Hay casi me eliminó Hay casi me eliminó Vale Ya empiezan a ir más rápidos Tienes que ir más espabilado Tienes que ir más espabilado 82 Igualamos mi récord O creo que era 83 No estoy seguro Pero igualamos mi récord Chicos Lo voy a superar Lo voy a superar Lo supero por primera vez Vamos 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 83 84 Superado Superamos mi propio récord Que sé que no es mucho 84 Pero para mi Es una locura Y quiero llegar a las 100 Quiero ver los 3 numeritos Las 3 cifras El número 100 En pantalla Se ha eliminado Ness Se ha eliminado Ness En la oleada 89 No ha llegado a la 100 Solo quedamos Robin y yo Al menos este es el pro Chicos Este es el pro Yo solo confío en él ¿Vale? Confío en él Y en que sobreviva Se puede amigo Se puede Confío en ti Tú eres el que has aguantado Antes 200 y pico Con la skin de Cristiano Ronaldo De CR7 Chaval No me lo creo Que llevo 94 con esta A ver Toma ya 94 oleadas Me quedan 6 Me quedan 6 Esto sí que no me lo estoy creyendo Es obvio que no voy a aguantar 200 como este crack de aquí Si las aguanto Sería algo histórico No me lo puedo creer Hago baile Perfecto Dos oleadas para las 100 ¿Te imaginas que ahora me meto una patada? Dos oleadas para las 100 Él lo hace con la pelota Última oleada para las 100 Voy a llegar Historia de mi vida Historia Me llegamos a la oleada Número 100 Por fin veo los 3 números Sé que no es algo que tú digas Wow Pero para mí Es un gran logro Todo el mundo Código John BTC Y poner corazones verdes En los comentarios Para apoyarme Y que puedo aguantar Más oleadas aún ¿Te imaginas que le ganó al pro? Pro le voy a ganar Ah no sigue vivo Ahí está Rápido Yombi Bien Ahí la podría haber liado Ahí la podría haber liado bastante ¿Cómo se mueve Robin? ¿Cómo se mueve Robin? 100 5 106 Una hora después 112 bro Que estoy jugando yo Mirad Me paro Ahora continúo Vale 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 Para que veáis que no me están jugando Que no es una grabación o algo Vale atentos Me la juego No Jombi que estupidez Jombi que estupidez Acabas de hacer eh No vuelvas a hacerlo por favor Madre mía Viene muy rápido No pasa nada amigos No pasa nada No Me eliminó la oleada 118 Y este es Mi actual récord De oleadas Más las que hemos visto Antes de 230 y pico De mis suscriptores Creo que ha quedado Muy pero que muy épico Y hoy ha sido un día Muy especial Bien 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 Sup Les Bien Bien Lo ロ S Gracias.